Hay que hacer ruido, para que se mire la polvadera Ahí le va, ahí le va Imperio Entertainment, Imperio Entertainment Presenta un evento lleno de cultura y sabor para toda la familia Menudo Pozole Fest Menudo Pozole Fest En el Weber Point de la ciudad de Spokton El primer festival del Menudo y Pozole Menudo Pozole Fest Domingo 24 de Mayo Con la presentación espectacular de banda Mayo Destejando su 25 aniversario Hay que hacer ruido, para que se mire la polvadera Con banda macho No voy a detenerte Además en el escenario Zafiros del Norte Zafiros del Norte En Uroa, Pan, Michoacán On stage Pero no que let me dance Con la Dime Ayer The Mike Torres Band Grupo Califa Monsanto La diversión comienza desde las 11 de la mañana a 10 de la noche Atracciones para tu fin La primera es el primer festival del Menudo y Pozole Menudo Pozole Fest Para más información 559-644-9762 209-815-5986 Y ya hay que hacer ruido Para que se mire la polvadera Polvadera Ahí le va Ahí le va En el primer festival del Menudo y Pozole Menudo Pozole Fest Domingo 24 de Mayo En el Weber Point De la ciudad de Stockton Power Mar El nuevo imperio Enterprise USA 209-271-7211 Hay que hacer ruido muy mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!